Queridos amigos, bienvenidos. Estamos siendo parte de una serie de ocho temas que forman la Semana de Familia 2021, cuyo título es Juntos Rumbo al Cielo. Estamos participando cada día de un desafío. Durante la mañana, al levantarnos y antes de acostarnos, estamos orando por un grupo específico. El día de ayer orábamos por aquellos que están solos en este momento, quizás porque perdieron al esposo, perdieron a la esposa. Estamos orando por los viudos, estamos orando por aquellas personas que están separadas o divorciadas, estamos orando por los huérfanos y también por quienes necesitan nuestra ayuda. El día de hoy nosotros queremos presentar justamente un grupo especial. Es el grupo que ya vivió todo lo que nosotros quizás en nuestra edad, juventud y madurez estamos viviendo. Las personas que llegan a la tercera edad han vivido y han pasado las experiencias que nosotros hemos atravesado o que estamos por vivir. Estas personas son el foco especial de nuestro programa en esta oportunidad. Vamos a orar por las personas que hoy, en calidad de ancianos o personas que están en la tercera edad, justamente también necesitan ser colocadas delante de Dios y necesitamos interceder por ellas. Es por eso que en esta hora, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos para que juntos podamos orar y pedir la dirección divina. Amado Señor, muchas gracias Padre por la oportunidad que nos das de reencontrarnos durante esta serie de ocho programas. Durante esta semana de familia, hemos estado intercediendo por un grupo específico cada día. El día de hoy presentamos, Señor, delante de Ti a nuestros ancianos. Presentamos delante de Ti a aquellas personas que ya están dentro del grupo de la tercera edad. Es un grupo de riesgo, Señor, en la pandemia, pero es un grupo también que necesita nuestra atención, necesita nuestro cuidado, necesita también nuestra intercesión, Señor. Por eso los colocamos delante de Ti y suplicamos que a lo largo de este programa nosotros podamos extraer enseñanzas que puedan ser aplicables, que puedan ser practicadas para con este grupo, Señor, por el cual intercedemos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Queridos amigos, quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 14 y los versículos 10 y 11. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Josué capítulo 14 y versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí. Hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy fuerte como el día en que Moisés me envió. Miren qué linda ilustración que nosotros tenemos a través de la vida de Caleb. Un hombre que a pesar de que ya estaba en la tercera edad, un hombre que a pesar de que estaba en la ancianidad, no se sintió desanimado. No hubieron cargas que pesaban quizás el estilo y la vida que él tenía. Por eso es que Josué es nuestro personaje de estudio en esta oportunidad. Y me gustaría que nosotros, así como en los días anteriores, podamos también extraer enseñanzas a través de la vida de este personaje. Queridos amigos, cuando hablamos de Caleb, nosotros necesitamos recordar y colocar bajo el contexto en el que nosotros estamos justamente presentando a este personaje algunas características interesantes. Ya leíamos en los primeros versículos del libro de Josué que mencionamos lo que era el sentir de Caleb a pesar de que él tenía 85 años. Y miren, no podemos nosotros negar que cuando pasamos ya la etapa madura y entramos justamente en la tercera edad o en la ancianidad, hay cambios en nuestro cuerpo de manera visible que son justamente contemplados. Nosotros empezamos ya a una edad a perder el color y el matiz del cabello, por ejemplo. Empezamos a acumular un poco más de arrugas. Empezamos a perder un poco más el vigor y la fuerza quizás en la motricidad y en otros aspectos. Empezamos también a sentir algunos otros cambios. Ahora, es importante lo que Caleb decía. Yo estoy de 85 años, pero aún tengo la fuerza de cómo cuando tenía 40 años. Estoy listo para entrar y para salir. Estoy presto para cualquier batalla que pudiera presentarse. Pero quizás alguien en este momento que está acompañando la programación pueda decir lo siguiente. Pastor, yo no soy anciano, yo no estoy en la tercera edad. Este tema no es para mí, quizás es para mi abuelo, quizás para mi padre, para mi vecino, para alguien. Pero yo soy joven. Queridos amigos, nosotros necesitamos considerar lo siguiente. Todas las etapas que nosotros vivimos, todas las etapas que nosotros estamos experimentando o que estamos viviendo, aún nosotros seamos jóvenes o adolescentes, tenemos que conocer que llegará el momento en que nosotros estemos en esta edad. El tiempo pasa, los años pasan y nosotros cuando llegamos a la tercera edad simplemente cosechamos lo que nosotros hemos sembrado. Hay muchas veces que podemos descuidar detalles que nos impiden que nosotros podamos tener el vigor, la valentía y el optimismo que tenía Caleb a la edad de 85 años. La alimentación que nosotros llevamos, el estilo de vida que nosotros tenemos y la forma de pensar y nuestra confianza en Dios afecta sin duda en la tercera edad. Es por eso que nosotros necesitamos recordar quién era Caleb. Caleb, yo registré acá que Caleb era hijo de Jefone, como dice la Biblia. Eso está en Josué capítulo 14, versículo 6. Su padre no era judío, era ceneseo, pero que se casó con una mujer judía. Entonces, Caleb, si nosotros hacemos memoria, fue uno de los doce que Moisés seleccionó para que pudiesen ir hasta la tierra prometida y pudiesen traer un informe de todo lo que había allí. Tanto Caleb como Josué fueron los únicos dos de aquellos doce que trajeron un informe positivo. Trajeron esperanza, ánimo, fortaleza en su confianza en Dios para todo el pueblo y les dijeron, vamos, avancemos, vayamos, porque el Señor lo ha prometido. Nosotros necesitamos ahora detenernos un poco en la historia de Josué y necesitamos extraer algunas enseñanzas de la vida de este hombre. La primera enseñanza que nosotros podemos extraer de la vida de Caleb está registrada en el libro de Números y me gustaría poder invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Números, el capítulo 14 y los versículos 23 y 24. La palabra de Dios en Números dice lo siguiente. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá la posesión. Cuando nosotros hablamos justamente de las promesas de Dios, que es la primera enseñanza que nosotros necesitamos extraer en esta ocasión, no tenemos que permitir que las promesas de Dios puedan ser borradas de nuestra mente. Habían pasado más de 45 años y Caleb todavía mantenía firme en su mente y en su corazón el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando fue repartida la tierra prometida, cuando ingresó el pueblo de Israel a la tierra prometida y fueron repartidas las heredades, nosotros encontramos en los registros bíblicos que Caleb hizo un pedido. Él pidió el lugar donde era habitado por gigantes. Él pidió la región montañosa. Él pidió lo más desafiante que había porque dijo, el Señor está conmigo. Porque dijo, hay una promesa del Señor para cumplir. Y aunque existan obstáculos, aunque existan impedimentos humanos, el Señor siempre cumple sus promesas. Por eso es que la primera lección que nosotros encontramos acá, a través de la vida de Caleb, es que no podemos permitir que las promesas de Dios se borren de nuestra mente. El tiempo es el instrumento que Dios tiene para perfeccionarnos. El tiempo es el instrumento que Dios tiene para moldearnos. Si aún las promesas de Dios no fueron cumplidas en su vida, tranquilo, calma. Todavía no es el tiempo de Dios. Todavía Dios puede cumplir sus promesas. Muchas veces el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Muchas veces nosotros queremos apresurar las cosas. Nos encontramos aquí con un Caleb que habían pasado 45 años, pero todavía la promesa del Señor estaba viva, estaba presente y estaba cumplida. ¿Cuánto tiempo nosotros necesitamos esperar para que Dios cumpla sus promesas? ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos pasar quizás para que Dios cumpla sus promesas? Es por eso que la primera enseñanza que nosotros extraemos a través de la vida de Caleb es que no podemos permitir que las promesas de Dios se borren de nuestra mente. Yo conozco a una hermana de iglesia que oró durante más de 40 años para que su esposo pueda ser tocado, pueda ser convertido y pueda entregar su vida en las manos de Dios. Las promesas del Señor siempre se cumplen, pero requieren tiempo. El tiempo es el que nos amolda. El tiempo es el que nos perfecciona. El tiempo es el que nos prepara. Por eso hay una frase que dice, si las cosas todavía no sucedieron en su vida, tranquilo. Dios está al control. Él cumplirá lo que prometió. La primera enseñanza que nosotros extraemos, vamos a recapitularla. No permitamos que las promesas de Dios se borren de nuestra mente. La segunda enseñanza que nosotros podemos extraer de la vida de este personaje tiene que ver justamente con el espíritu joven. No dejemos que nuestro espíritu envejezca. No dejemos que nuestra actitud envejezca. Muchas veces encontramos personas jóvenes, con pocos años, con poca edad, que pareciera que tienen el espíritu de una persona que ya está llegando al final de sus días. No hay aprecio por la vida, no hay aprecio por las cosas, no hay interés por lo que hay, no hay interés por la familia, no hay interés por todo. Muchas veces nosotros estamos desperdiciando las oportunidades que el Señor tiene. Caleb tenía 85 años y el espíritu que había en Caleb era un espíritu joven. A pesar de los años que había encima de la vida de Caleb, el entusiasmo, el optimismo, la juventud que había en este personaje nos deja una enseñanza muy importante. Me gustaría recapitular con ustedes los textos bíblicos que leímos al inicio. Josué capítulo 14, versículos 10 y 11, justamente nos dice así. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora, dice Caleb, he aquí, hoy soy de la edad de 85 años. No permitamos que nuestro espíritu joven se pierda. Nosotros tenemos esa segunda enseñanza en la vida de Caleb. Necesitamos mantener nuestro espíritu jovial, saludable, feliz. Necesitamos mantener nuestro espíritu joven. Para eso nosotros necesitamos practicar algunas cosas importantes. Como dijimos, la buena alimentación, el buen descanso, el ejercicio. No podemos nosotros a la edad de Caleb, con 85 años, quizás competir o hacer una actividad que requiere tanto esfuerzo físico como lo haríamos antes. Pero podemos salir a caminar, podemos salir a respirar un aire puro, un aire fresco. Podemos salir mientras escuchamos quizás un audiolibro, mientras escuchamos una meditación, mientras participamos quizás de la compañía, de la esposa, del esposo o de algún miembro de la familia. Estas actividades nos permiten mantenernos joven. Pero por sobre todo, nuestra confianza en Dios, como era la primera enseñanza, permite que nosotros no perdamos de vista, no nos olvidemos que las promesas de Dios pueden y serán cumplidas en nuestra vida. La tercera enseñanza que me gustaría poder subrayar en la lectura que tenemos acerca de este personaje del cual estamos estudiando, que es Caleb, es que nunca podemos perder la fuerza para poder luchar las batallas espirituales. Hay un texto de la Biblia que me gustaría utilizarlo para reforzar esta idea y quiero invitarlos a abrir el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, y que juntos podamos leer qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Apreciados amigos, si hay un punto en el que el enemigo de Dios trabaja, si hay un punto en el que Satanás trabaja para poder desanimarnos, es justamente en que la arma o el arma que él más utiliza es este punto. Él quiere que nosotros perdamos la esperanza de que Dios puede cumplir sus promesas. Él quiere que nosotros perdamos la esperanza en Dios. Él quiere que nosotros olvidemos a Dios. Nuestra lucha, a pesar de la edad que nosotros tengamos, nuestra lucha indistintamente, si nosotros somos jóvenes, estamos en la edad madura, estamos en la ancianidad quizás, estamos en la tercera edad, es que nosotros no podemos bajar la guardia. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra las huestes, contra las potestades, contra el maligno, contra toda esa hueste que Satanás tiene. Y a pesar de nuestra edad, nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros necesitamos mantenernos firmes y fieles en el cumplimiento y en las promesas de Dios. Hay un salmos, que es el último que me gustaría quizás, a manera de referencia bíblica, compartir con ustedes. Es el salmo 71. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 71. Este salmos lleva como título en mi Biblia la oración de un anciano. Me gustaría solamente centrarme en los versículos 15 y 16. Mi boca publicará tu justicia, tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Versículo 17 en adelante. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que pronuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Hay tres enseñanzas que nosotros podemos extraer. Si ustedes pudiesen dar una lectura completa del capítulo 71 de Salmos, ustedes podrían encontrar más aplicaciones. Yo solamente quise detenerme en tres de ellas. La primera, necesitamos tener un conocimiento profundo y personal de Dios. La segunda, necesitamos cultivar buenos hábitos. La tercera, necesitamos tener pasión y entusiasmo por la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Apreciados amigos, nosotros podemos reforzar y continuar hablando acerca de Caleb. Pero me gustaría cerrar este tema mencionando lo siguiente. Necesitamos, a pesar de nuestra edad, a pesar de las experiencias que hayamos vivido, a pesar de la situación en la que nosotros nos encontramos o nos encontremos, necesitamos seguir creyendo, necesitamos seguir soñando, necesitamos tener pasión por lo que hacemos y por lo que vivimos, necesitamos seguir manteniendo nuestra confianza, nuestro vigor, siempre aferrados en las promesas de Dios. Por eso es que no podemos olvidarnos que todo lo que hemos vivido siempre tiene que colocarse delante de Dios para poder continuar con los planes que aún no fueron concretados, para que Dios pueda cumplir las promesas que aún no han sido concluidas. El Señor permite que cada promesa sea cumplida, pero nosotros necesitamos creer, necesitamos conservar nuestra salud, necesitamos cuidar nuestra vida, porque si hoy nosotros somos jóvenes, los años pasan, mañana nosotros estaremos en la tercera edad y podremos aplicar todos estos consejos. Hoy nosotros podemos estar viviendo ya esta edad de oro y necesitamos mantener firme nuestra confianza, nuestra promesa, nuestro entusiasmo y en la memoria, las promesas de Dios, así como lo hizo Caleb. Vamos a orar y vamos a permitir que el Señor sea quien guíe la aplicación de estas enseñanzas en nuestra vida. Amado Dios, te agradecemos porque en esta oportunidad nosotros podemos presentarte delante de ti a un grupo especial, personas que ya vivieron, Señor, muchas experiencias, personas que ya recorrieron muchas oportunidades, diversas situaciones en las que tú has actuado, Señor, en la vida de ellos. Aún pueden existir promesas que están por cumplirse, pero Señor, no permitas que esas promesas sean borradas de su mente. No permita, Señor, que el tiempo borre las huellas de todo lo que ellos han vivido hasta acá y han experimentado hasta acá. Queremos rogar que tú puedas hacer que cada uno de ellos continúe soñando, continúe creyendo y continúe esperando en ti. Hay promesas que deben ser cumplidas, hay situaciones que deben ser todavía vividas. Por eso, Señor, suplicamos que tú consideres este grupo, que tú lo bendigas, que tú lo acompañes y que tú lo guíes como lo has hecho hasta ahora. Los ponemos, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Queridos amigos, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Durante cada día estamos trayendo enseñanzas muy valiosas para aplicarla a nuestra vida. Esta semana de Hogar y Familia está llegando a su fin. Queremos invitarlos para que mañana podamos reencontrarnos y podamos continuar juntos rumbo al cielo. Que Dios los bendiga y un grande abrazo para cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!